Hola, yo soy Carmen Gloria Vargas y soy de Pichilemo y fui invitada a esta feria con todos mis compañeros para exponer nuestro producto y yo soy artesana de acá del Infermillo de Pichilemo, siempre he sido pichilemina, nacida y criada acá, entonces como acá en Pichilemo hay tanto material me dedico hace como unos 15 años a la elaboración de mi mosaico y estoy contenta de estar acá porque acá se juntan todos los artistas de Pichilemo y de otras partes. Hola, yo soy Katherine González, yo vengo de Algarrobo y vengo acá a pasear el fin de semana y la verdad que la exposición me gusta mucho porque no puede no haber arte entre las personas que disfrutan de un tan bonito, disfrutan de la naturaleza, de las olas, es inevitable que surja el arte después de eso, entonces me gusta mucho ver cómo el arte refleja la conexión que existe acá con el mar, lo encuentro muy bonito. Hola, mi nombre es Nico Cardemil, soy artista visual acá de Pichilemo, vivo en Punta de Lobos y hoy día estamos exponiendo aquí en este evento de Casaco Art Gallery un encuentro de surf art de todos los artistas que tenemos arte relacionado al mar, tablas y aquí estoy exponiendo un par de cuadros que son míos aquí, todos sobre madera como podemos ver y estoy muy contento, muy contento de estar exponiendo acá porque es un muy lindo lugar para poder mostrar lo que nosotros hacemos, hay mucho talento acá, muchos artistas, muchos shapers de surf y personas que están mostrando su trabajo que es muy lindo, así que estoy súper emocionado y feliz de estar acá, la gente ha tenido buena respuesta, nos han apoyado harto, así que súper contento de esta iniciativa, cualquier cosa en mi Instagram es arroba Nico Cardemil, esa es mi dirección de Instagram para que si quieren ver mi trabajo por ahí, así que los dejo a todos invitados para que lo vean y muchas gracias por el espacio y por la oportunidad, nada más que sí.